Gracias, Amado. Gracias a todo el equipo de producción. Gracias a la gente que nos está viendo ahora en vivo a través de Telenor Canal 10 y a los que nos van a ver ahorita en las redes sociales. Miren, voy a iniciar con el tema de salud pública porque me ha preocupado. Me preocupa lo que está sucediendo desde el gobierno porque me parece que la estrategia de marketing del gobierno es precisamente estar, como se dice en el barrio, frío con la sociedad. Quiero estar frío con la sociedad y por eso manejo estos puntos a mi favor. Invito a los vecinos del palacio para que vayan a tomar café al palacio, al palacio nacional. Invito a los vecinos y con esto hago un boom. ¿Quién le ha dicho a Luis Abinader que los vecinos que viven en el entorno, la gente que vive en el entorno del palacio nacional son los vecinos del palacio nacional? No han entendido que el palacio nacional es el lugar, es el centro del poder del gobierno y que por tanto no se puede ver como un lugar específico porque se supone que yo también soy vecino del palacio nacional porque ese es mi gobierno el que está ahí. Quienes están ahí son los funcionarios que se pagan con mis impuestos y por tanto yo también soy vecino y los muchachos también son vecinos del palacio nacional. No sé si me doy a entender. Y esto me pareció más que una especie de buscar titulares a favor. Pero ¿qué pasa? El ministro de salud pública en el día de ayer, y ojalá él tenga la razón, dijo que se ha aplanado la curva del coronavirus. A la fecha tenemos, déjenme ver, el último boletín que es el del día 5, tengo aquí, déjenme ver, sí, tengo que decir que es el día 5. El último boletín que es el día 5 de septiembre dice que tenemos un total de 99 mil 333 contagiados de coronavirus, dice, ¿verdad? Y un total de mil 845 muertos. Eso es desde que inició la pandemia hasta la fecha. Cinco meses, ¿verdad muchachos? Cinco meses aproximadamente. Si usted divide mil 845 o mil 800 para dejarlo ahí, entre cinco le va a dar un total de aproximadamente 360 muertos mensuales. Síganlo dividiendo y váyase a los días para que usted vea más o menos el promedio. Pero, ¿qué pasa? La letalidad, aparentemente, de la República Dominicana es de 1.8, 1.8, la letalidad. ¿Por qué yo digo esto? En función de lo que ha dicho la OMS, de cómo se sacan los numeritos. Si hay 999 mil 399 mil contagiados y hay 1.800 muertos, es fácil, 1.8, usted además tiene que dividir los 1.800 entre los 99 mil y entonces lo multiplica por 100 y le va a dar el porcentaje, 1.8. Pero cuando usted calcula la cantidad de contagiados diarios que están apareciendo, que es de mil y pico diarios, y usted le aplica a esa cantidad una simple acción, ¿verdad? Usted le aplica a esos mil y pico la cantidad, te tiene que dar aproximadamente 18 muertos por cada mil. ¿Tiene los numeritos? ¿Pero qué resulta? Yo, el jueves pasado, antes del lío de los 36, estaba hablando precisamente de eso porque le venía dando seguimiento, porque le he dado seguimiento desde el principio. Y dije que durante los últimos 15 días o 16 días hasta el mes de agosto, habían cifras que eran alarmantes, 28, el día 16 fueron 28, el día 20 de agosto fueron 28, el día 21 fueron 21, el día 25 fueron 28, el día 28 fueron 25 muertos, el día 30 de agosto fueron 29 muertos, fueron 29 muertos, el día 31 de agosto fueron 28 muertos, y el día 1 de septiembre un total de 27 muertos. ¿Pero qué pasa? El día 2 o 3, por ahí, que no recuerdo bien la fecha, se publicaron 36 muertos. Eso fue el viernes, 36 muertos. Esto provocó que la gente se volviera loca. Se alarmara. Se alarmara. Y entonces, ¿qué dijo el ministro? No, no, no. Esos 36 muertos no son de ahora, eso viene desde julio. Por eso yo le quiero preguntar al ministro, esa cartelera de muertos que se venían presentando durante los últimos 15 días, ¿de cuándo eran? Está bien. Imaginémonos que sí que eran de julio, porque ellos no lo quieren asumir. Lo entendemos. Ahora bien, al otro día de publicar los 36 muertos, no dieron números. Fíjense ustedes, el sábado no publicaron nada. O sea, el boletín no salió. Y entonces, el domingo publicaron un muerto. Lo tengo aquí. Déjenme ver el día... Ajá, el día 3 publicaron un muerto. Un muerto, ¿verdad? Y entonces, el día 4 publicaron cero muertos en la República Dominicana. Yo estoy... El día 5 publicaron un muerto en la República Dominicana. Yo digo, ¿por qué nos curamos? El día 5, ajá, el sábado. No, será el domingo. No, no, no. El domingo era 6, hoy estamos 7. Ah, bueno. Entonces, el sábado. Era el sábado. Entonces, ¿nos curamos en la República Dominicana? Dicen ellos que aplanaron la curva aquí. Sí. Pero la cantidad de contagiados sigue igualito, en mil y tantos. Tú me vas a decir a mí, entonces, que tenemos más contagiados y menos muertos. Yo quiero dejar eso a la duda y a la interpretación. No, pero que el problema del aplanamiento de la curva no es básicamente el número de muertos, sino el contagio. Correcto. Pero, vamos a ver... Si hemos tenido mil, 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 mil y pico, mil y pico, mil y pico, pues, indudablemente que, si seguimos con esa misma cantidad, no hay ninguna curva aplanada. Pero, espérate un momentito. El día 6, el último boletín, ellos publicaron 567 nuevos contagios. 567. Pero, el día 4, ellos publicaron 864 nuevos contagios. ¿Me están diciendo a mí, entonces, que la curva está aplanada? Está subiendo. Lo que yo quisiera es que realmente dejemos de estar queriendo estar bien con la sociedad y haciendo titulares a favor. Desde mi punto de vista, no es cierto que aquí estemos aplanando la curva. Si ustedes quieren ocultar lo que está pasando en la República Dominicana, ¡amén! ¡Amén! Pero yo estoy seguro que no es cierto que en la República Dominicana tengamos el virus controlado. No es cierto. No es cierto. Porque, cuando usted se pone a investigar los números y comienza a comparar, ¿cómo es posible que de 800 nuevos contagios, cero muertos? ¡Un muerto! Y que dijeran que la semana pasada, incluso, no se habían registrado. Y no es que uno quiere que haya más muertos. No, claro que no. Lo que queremos es que dejen de hacer titulares favorables. Que trabajen para decirle la verdad a la gente. Porque si no, entonces vamos a volver al pasado. Lo que le criticamos a la pasada gestión, entonces lo vamos a hacer nosotros. Atención a eso. De ser así, que bueno, que sea así. Ojalá yo me esté equivocando. Pues entonces ya es el momento de comenzar a prepararnos para abrir todo. Abrir las escuelas. No, pero hay una cosa. Yo pienso que es como muy prematuro para decir que se aplanó la curva. Porque la curva se debe aplanar o se deberá aplanar. Cuando haya un margen, un mínimo margen, de entre días. O sea, si a partir de cierto tiempo comenzamos a tener 200 contagios y al día siguiente 205 y después 190. Eso lo que indica es que la curva realmente está aplanada porque no pasa más que de ese margen. Pero en este caso, si un día tenemos 1.000 y después 1.500, 1.400, pues no estamos aplanando nada. Claro. Porque estamos aumentando. Si tenemos 500 y subimos 800, estamos subiendo. Claro. El aplanamiento de la curva es ese. Más o menos estable durante un tiempo que no sé cuál es el estimado para decir que la curva se aplanó. El día 3, ¿cómo estamos? A 7. A 7. Hace cuatro días que el Ministerio de Salud Pública, señores, atención a esto. Hace cuatro días que fue el propio Ministerio de Salud Pública, porque yo lo tengo aquí, miren, que publica nuevos casos, 1.273 casos nuevos de coronavirus. Eso fue el jueves 3, 1.273 nuevos casos de coronavirus. Ahí llevamos 97.000. Y fíjense ustedes que de ese día a la fecha, mil y pico más de contagiados, tenemos hoy 99.000. Hoy es posiblemente que lleguemos a 100.000 contagiados aquí en la República Dominicana. ¿Cómo le vamos a decir a esta sociedad que hemos aplanado la curva para que entre en confianza? Para que la gente no se comience a relajarse. Es decir, que lo tenemos resuelto. No, ministro. El problema está aquí ahora y es un llamado que le hago al nuevo gobierno. Déjense de querer allantar a la sociedad para estar frío con la sociedad. Vamos a decir las cosas como son, aunque duelan, aunque duelan, porque después nos vamos a arrepentir. Tenemos una llamada. Adelante, buenos días.